Continuamos con el segundo video. Nos vamos a ir de frente a multijugador. Voy a probar mi nivel. Jugar. Partida clasificatoria. ¿Me permite o no? Conectado. A ver. La iglesia multijugador está sufriendo bajo la amenaza de 12 constelaciones, cada una de ellas corrompida por los jefes zodiacales. Solo aquellos guardianes que trabajen mismos tendrán una mera esperanza de derrotarlos. Jogol tiene 3400, yo tengo 3500. Bueno, no juego años. Dios, él ya tiene 1500 puntos. No, soy un manco. Dos mil puntos. Dos mil puntos. Dos mil puntos. Jaja. Guao. ¡Miren lo que hace este tipo! Por razón tiene más nivel. pero soy una zapatilla vieja al lado miren derrota wow muy rápido adiós Gracias por ver el video. 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 Déjame tu like, gente. No olvides dejar tu comentario a ver qué opinas sobre este juego. Y nos vamos para el próximo video. Ese fue el primero.